Hoy, 3 de septiembre, la Iglesia celebra a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. El Papa Gregorio I, con más justicia llamado Magno, el primer Papa que fue monje, ascendió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una condición deplorable, como consecuencia de las luchas entre los ostrogodos y el emperador Justiniano, que terminaron con la derrota y muerte de Totila en el año 562. Roma era la que más había sufrido. En siglo y medio fue saqueada cuatro veces y conquistada a otras tantas en 20 años, sin que nadie se hubiera ocupado de restaurar los daños ocasionados por el pillaje, el fuego y los terremotos. San Gregorio escribió sobre esta situación hacia el año 593. Nosotros vemos lo que ha llegado a ser aquella que antes fue señora del mundo, abatida por las inmensas y múltiples desgracias que ha sufrido. Ruinas sobre ruinas por doquier. ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde está el pueblo? Nosotros, los pocos que hemos quedado, estamos amenazados cada día por la espada e incontables pruebas. Roma desierta está en llamas. La familia que ya había dado a la iglesia dos papas, Agapito I y Félix III, tatarabuelo de Gregorio, era una de las pocas familias patricias que aún quedaban en Roma. Poco se sabe de Gordiano, el padre de Gregorio, aparte de que poseía extensas propiedades en Sicilia, así como una casa en la colina Coeli. A su esposa Silvia se le reconoce como santa en el martirologio romano. Gregorio parece haber recibido la mejor educación de ese tiempo y haber escogido la carrera de funcionario. En el año 568, una nueva calamidad cayó sobre Italia, la primera invasión lombarda. Tres años después, las hordas bárbaras se acercaron a Roma y cundió la alarma. Gregorio, a los 30 años de edad y con mucha de la prudencia y energía que le caracterizaron, ejerció el cargo civil más encumbrado, el de prefecto de la ciudad, un puesto en el que se ganó el respeto y estimación de los romanos, desarrollando su aprecio por el orden en la administración de los negocios. Aunque Gregorio cumplía fiel y honrosamente sus funciones, desde hacía tiempo se sentía llamado a una vocación superior, hasta que por fin resolvió apartarse del mundo y consagrarse al servicio de Dios. Era uno de los hombres más ricos en Roma, pero lo dejó todo para recluirse en su casa del distrito de Clivius Scauri, convirtiéndola en monasterio bajo el patrocinio de San Andrés y poniéndola al cargo de un monje llamado Valentius, a quien Gregorio calificó en sus escritos como el superior de mi monasterio y de mí mismo. Los pocos años que el santo pasó en su retiro fueron los más felices de su vida, aunque el exceso de sus ayunos le acarrió complicaciones gástricas que originaron la dolencia que lo atormentó por el resto de su vida. No era posible que un hombre con el prestigio y el talento de San Gregorio permaneciera en la oscuridad en aquellos tiempos agitados y no tardaron en ordenarle séptimo diácono de la iglesia rumana para enviarle como apocrisiarius, papal o embajador ante la corte bizantina. El contraste entre la magnificencia de Constantinopla y la condición miserable de Roma no podía dejar de impresionar al santo, pero encontró la etiqueta de la corte fatigosa y las intrigas repugnantes. Tuvo la gran desventaja de no saber griego y cada vez más se entregó a una vida de retiro junto con varios monjes de San Andrés que le acompañaban. En Constantinopla conoció a San Leandro, obispo de Sevilla, con quien trabó una amistad de por vida y, a cuya petición, comenzó un comentario sobre el libro de Job, que más tarde terminó en Roma y que generalmente se conoce como su Moralia. La mayoría de las fechas en la vida de San Gregorio son inciertas, pero probablemente fue a principios del año 586 cuando le llamó a Roma Pelagio II. Se reinstaló inmediatamente en su puesto de diácono en su monasterio de San Andrés, del cual pronto se convirtió en abad. Parece ser que este periodo es al que se refiere la famosa historia que cuenta el venerable Beda basado en una vieja tradición inglesa. San Gregorio caminaba un día por el mercado cuando advirtió a tres niños de pelo rubio y tez blanca que se exhibían para ser vendidos como esclavos. El santo se interesó por su nacionalidad, son anglos o angli. Fue la respuesta. Su nombre es apropiado, dijo el santo, porque tienen rostros de ángel y se necesita ser así para gozar de la compañía de los ángeles en el cielo. Cuando supo que eran paganos, preguntó de qué provincia venían. De ira, le respondieron. De ira, exclamó San Gregorio. Sí, ciertamente han sido salvados de la ira de Dios y llamados a la misericordia de Cristo. ¿Cómo se llama el rey de ese país? A ella. Entonces el aleluya debe cantarse en la tierra de A ella. Quedó tan fuertemente impresionado por la belleza de las criaturas y tan conmovido por su ignorancia de Cristo que resolvió predicar el evangelio en Bretaña y partió enseguida con varios de sus monjes. Sin embargo, cuando el pueblo romano supo de su partida, elevó tales protestas que el papa Pelagio mandó enviados para hacerlo regresar. Todo el episodio ha sido declarado apócrifo por los historiadores modernos, pues no se ha comprobado su evidencia. Señalan que Gregorio nunca mencionó el incidente y, además, que aún en sus escritos más triviales no se muestra afecto a juegos de palabras. Sin embargo, la primera parte de la historia, la escena del mercado, puede ser cierta. La gente a veces hace juegos de palabras en conversaciones familiares absteniéndose de esta práctica cuando escribe y… Parece lógica la admiración de San Gregorio por la tez blanca y el pelo rubio de los niños ingleses. En lo que sí no puede haber discusión es en que Gregorio se interesó profundamente por la misión de San Agustín en Inglaterra. Las misas gregorianas para difuntos tienen su origen en este período. Justus, uno de los monjes que estaba enfermo, confesó haber guardado tres coronas de oro y el abad prohibió severamente a los hermanos tener contacto con él y visitarlo en su lecho de muerte. Cuando murió, fue excluido del cementerio de los monjes y enterrado en un muladar junto con las piezas de oro. Sin embargo, como murió arrepentido, el abad ordenó que se ofrecieran misas durante treinta días para el reposo de su alma y se tiene el propio testimonio de San Gregorio de que, al término de ese período, el alma del difunto se le apareció a Copiosus, su hermano natural, asegurándole que había estado atormentado pero que ahora se encontraba libre. Entretanto, en Roma se sucedían las calamidades. A las frecuentes inundaciones causadas por el desbordamiento del Tíber siguió una terrible epidemia de peste que diezmó a la población y, en el año 590, arrebató la vida al papa Pelagio. El pueblo escogió a Gregorio como el nuevo pontífice y el santo, como primera medida para acabar con la peste, organizó una grandiosa procesión litúrgica por las calles de Roma. De siete iglesias de la ciudad salieron las gentes para reunirse en Santa María Mayor. San Gregorio de Tours, basado en los informes de un testigo, describió así la procesión. Había sido organizada para que durara el día miércoles, pero se prolongó durante tres días sucesivos. Las columnas caminaban por las calles, cantando el Kyrie eleison, en tanto que la peste seguía en su apogeo. Mientras caminaba la gente, había unos que caían muertos. Gregorio les infundía valor, hablándoles sin cesar para pedirles que no dejaran de orar. La fe de la población se vio recompensada porque después de aquel acto, la plaga disminuyó rápidamente hasta desaparecer. Así nos lo informan los escritores contemporáneos, pero ningún historiador menciona la aparición del arcángel Miguel blandiendo su espada en la cima del mausoleo de Adrián, mientras pasaba la procesión, como lo afirma la leyenda. Sin embargo, esta fábula fue tomando fuerza creciente y el pueblo llegó a aceptar el hecho como real, hasta el punto de que para conmemorarlo, erigieron sobre el mausoleo de Adrián la estatua del arcángel que, hasta nuestros días, remata la torre del castillo de Sant'Angelo, nombrado así en honor de San Miguel desde el siglo X. Aunque Gregorio desde entonces se dedicó a asistir a sus conciudadanos, sus inclinaciones seguían la dirección de una vida de contemplación y no tenía ninguna intención de ser papa, si lo podía evitar. Le escribió al emperador Mauricio pidiéndole que no confirmara la elección, pero según nos cuenta Gregorio de Tours, mientras estaba preparándose para huir y esconderse, fue detenido y llevado a la Basílica de San Pedro y allí se le consagró para el cargo de pontificio. Fue presentado como papa al público que lo aclamaba. Lo anterior tuvo lugar el 3 de septiembre de 590. La correspondencia cruzada con Juan, arzobispo de Ravenna, quien modestamente lo censuró por tratar de evadir el cargo, originó que Gregorio escribiera la Regula Pastoralis, un libro sobre las funciones episcopales. En él, reconoce al obispo como el primero y principal doctor de almas, cuyas obligaciones primordiales son las de catequizar y hacer cumplir la disciplina. La obra obtuvo éxito inmediato y el emperador Mauricio mandó que fuera traducida al griego por Anastasio, patriarca de Antioquía. Más tarde, San Agustín la llevó a Inglaterra, donde 300 años después fue traducida por el rey Alfredo. En los concilios convocados por Carlo Magno, el estudio del libro se hizo obligatorio para todos los obispos, quienes recibían un ejemplar al ser consagrados. Los ideales de Gregorio fueron en adelante los del clero de Occidente y han seguido inculcándose a los obispos en los tiempos modernos. Desde el momento en que asumió el cargo de papa, se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina. Rápidamente destituyó al archidiácono Laurencio, el eclesiástico más importante de Roma, cuyo orgullo y mal comportamiento sería mejor mantener en silencio, como dice la antigua crónica. En su lugar, designó un vice dominus, para vigilar los asuntos seculares de la Casa Papal. Ordenó que sólo se designaran clérigos para el servicio del papa. Prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio y no permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa, a menos que fueran escogidos por sus voces más que por su carácter. También como predicador se destacó San Gregorio. Gustaba de predicar durante la misa, escogiendo de preferencia temas del evangelio del día y, hasta nosotros, han llegado algunas de sus homilías llenas de elocuencia y sentido común, terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. En las instrucciones a su vicario en Sicilia y a los supervisores de su patrimonio, Gregorio insistía constantemente en un trato más liberal hacia sus vasallos y campesinos. Aconsejaba que se les facilitara dinero a los que estuvieran en dificultades. Por cierto que fue un excelente administrador de la sede pontificia. Todos los súbditos estaban contentos con lo que les tocaba en la distribución de bienes y aún entraba dinero a la tesorería. Después de su muerte, lo culparon de haber dejado las arcas vacías a sus sucesores, pero sus generosas caridades, que llegaron a tomar la forma de una asistencia estatal, salvaron tal vez del hambre a miles en aquel periodo de tanta pobreza. Utilizó fuertes sumas para rescatar prisioneros de los nombardos, alabó la actitud del obispo de Fano, que arrancó las láminas de oro de los altares para venderlas y obtener dinero para los rescates y recomendó a los demás prelados que hicieran lo mismo. Ante la amenaza de escasez de trigo, llenó los graneros de Roma y llevó una lista regular de los pobres a quienes se les entregaba periódicamente el grano. A las damas en decadencia les dispensaba una consideración especial. Su sentido de justicia se mostró en su trato suave hacia los judíos, a quienes protegía de los ataques personales o contra sus sinagogas. Declaró que no debía obligárseles, sino ganárselos por la humildad y la caridad. Cuando los hebreos de Caglian en Cerdeña se quejaron de que su sinagoga había sido ocupada por un judío converso que la transformó en iglesia, San Gregorio ordenó que fuera restituida a sus legítimos propietarios. Desde el comienzo de su pontificado, el santo tuvo que enfrentarse a las agresiones de los lombardos, quienes desde Pavía, Spoleto y Benevento hicieron incursiones a diversas partes de Italia. No podía obtenerse ayuda alguna de Constantinopla o del exarca de Ravenna y recayó sobre Gregorio el hombre fuerte, no solamente organizar la defensa de Roma, sino prestar ayuda a otras ciudades. Cuando en 593 Agilulfo apareció ante los muros de Roma con un ejército lombardo provocando el pánico general, no salió a entrevistar al rey lombardo únicamente el perfecto civil o el jefe militar, sino también el vicario de Cristo. Tanto por su personalidad y prestigio como por la promesa que hizo de pagar un tributo anual, Gregorio indujo al rey lombardo a retirar su ejército y dejar en paz a la ciudad. Durante nueve años luchó en vano para llegar a un arreglo entre el emperador bizantino y los lombardos. Gregorio procedió entonces por su cuenta a negociar un tratado con el rey Agilulfo y obtuvo un armisticio especial para Roma y sus distritos circundantes, pero solamente los últimos días en la vida de San Gregorio fueron alegrados por las noticias del restablecimiento de la paz. Sin duda que fue un alivio para el santo poder apartar su pensamiento del ajetreado mundo para concentrarlo en sus escritos. Hacia fines de 593 publicó sus célebres Diálogos, uno de los libros más leídos en la Edad Media, es una colección de relatos, profecías y milagros, extraídos de la tradición y expuestos en tal forma que muestran los esfuerzos de los fieles italianos por alcanzar la santidad. Las historias eran las que transmitían de boca en boca a las gentes que, en muchos casos, fueron testigos de los hechos ocurridos. Los métodos de San Gregorio no son críticos y el lector actual frecuentemente se siente desilusionado por lo que respecta a credibilidad de los informes. Los escritores modernos se han preguntado si los diálogos podrían ser obra de una persona tan equilibrada como San Gregorio, pero la evidencia en favor del autor parece concluyente. Además debemos recordar que era aquella una época de credulidad y que cualquier cosa extraordinaria era inmediatamente elevada a nivel sobrenatural. De toda su labor religiosa en Occidente, la que estaba más cercana a su corazón era la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados hacia esta dirección fue para él, como necesariamente lo es para los ingleses, el mayor triunfo de su vida. Cualquiera que sea la verdad de los anglos y su historia, parece más probable que el primer intento de enviar una misión provino de Inglaterra misma. Esto se infiere en las dos cartas de San Gregorio que aún se conservan. Al escribir a los reyes franceses Thierry y Teodeberto, dice, tenemos noticias de que la nación de los anglos desea ardientemente ser convertida a la fe, pero los obispos de las comarcas vecinas no hacen caso a su deseo viadoso y se niegan a secundarlo enviando sacerdotes. A Brunilda le escribió casi en los mismos términos. Los obispos aludidos eran probablemente los del norte de Francia y no los ingleses galeses o escoceses. Respecto a este problema, la primera medida del papa fue la de ordenar la compra de varios esclavos ingleses, sobre todo jóvenes de 17 o 18 años, con objeto de educarlos cristianamente para el servicio de Dios. Aún así, no eran ellos a quienes quería encomendar en principio la labor de conversión. De su propio monasterio de San Andrés, seleccionó a un grupo de 40 misioneros a quienes puso a las órdenes de Agustín. Podemos decir, junto con el venerable Veda, si Gregorio no es apóstol de los demás, lo es para nosotros, puesto que somos su sello de apostolado ante el Señor. Durante casi todo su pontificado, San Gregorio estuvo en conflicto con Constantinopla, a veces con el emperador, otras con el patriarca y ocasionalmente con ambos. Protestó siempre contra los tributos injustos de los funcionarios bizantinos, cuyas despiadadas extorsiones redujeron a los campesinos italianos a la miseria. Protestó también ante el emperador por un edicto que prohibía a los soldados abrazar la vida religiosa. Con Juan el Abstemio, patriarca de Constantinopla, sostuvo una correspondencia mordaz sobre el título de ecuménico o universal que se había otorgado el jerarca. Solo significaba una autoridad general o superior de un arzobispo sobre muchos, pero el uso del título patriarca homénico parecía dar lugar a la arrogancia y Gregorio lo resentía. Por su parte, aunque era uno de los más activos defensores de la dignidad papal, prefería asignarse el orgullosamente humilde título de Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, un título que aún ostentan sus sucesores. En 602, el emperador Mauricio fue depuesto por una revuelta militar capitaneada por Focas, quien asesinó al anciano emperador y a su familia. Haber escrito una carta, en términos diplomáticos, a este cruel usurpador fue el único acto que expuso al papa a críticas hostiles. La carta habla principalmente de la esperanza de que la paz quede asegurada. Por el interés de su pueblo indefenso, a Gregorio no le convenía lanzar acusaciones. En sus 13 años de pontificado, Gregorio realizó el trabajo de toda una vida. Su diácono, Pedro, aseguró que nunca descansaba y, por cierto, que no se cuidaba, aunque sufría de una gastritis crónica que le hacía padecer mucho y le dejó en los huesos. Pero el papa no se concedía reposo y, pese a sus males, siguió dictando cartas y atendiendo los asuntos de la iglesia hasta el fin. Una de sus últimas acciones fue la de enviar una gruesa cobija a un obispo pobre que sufría de un catarro. San Gregorio fue enterrado en San Pedro y el epitafio en su tumba dice así, después de haber llevado al cabo sus acciones, conforme a sus doctrinas, el gran cónsul de Dios fue a gozar de sus triunfos eternos. Se le reconoce a San Gregorio la compilación del antifonario, la revisión y reestructuración del sistema de música sacra, la fundación de la famosa Scola Cantorum de Roma y la composición de varios signos muy conocidos. Aunque esos derechos le han sido discutidos, ciertamente que tuvo una influencia considerable en la liturgia romana, pero su verdadera obra se proyecta en otras direcciones. Se le venera como el cuarto doctor de la iglesia latina, por haber dado una clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien definidas. Por varios siglos, la última palabra en teología era la suya, aunque más que teólogo era un predicador popular, catequista y moralista. Quizás su mayor labor fue el fortalecimiento de la sede romana. Como escribe el anglicano Millman en su History of Latin Christianity, es imposible concebir cuál sería la confusión, la falta de leyes, el estado caótico de la Edad Media sin el papado de esa época y, de este, el verdadero padre es Gregorio Magno. No sin razón la iglesia le asignó el título, raras veces otorgado, de Magnus. Magno. Como ya se dijo, el rey Alfredo Magno hizo una traducción de la Regula Pastoralis y dio un ejemplar a cada uno de sus obispos. Le agregó un prefacio y un epílogo escritos por él, así como unos versos anglosajones, de los cuales puede darse una idea con la siguiente traducción en prosa. Este mensaje lo trajo Agustín a través del Salado Mar, desde el sur a las islas, tal como el Papa de Roma, el campeón del Señor, lo decretó previamente. El sabio Gregorio era versado en muchas doctrinas verdaderas mediante la sabiduría de su mente y su tesoro de meditaciones continuas, porque sobresalió de entre los hombres hasta alcanzar al guardián del cielo, San Pedro. Fue el mejor de los romanos, el más sabio de todos, el más gloriosamente famoso. Posteriormente, el rey Alfredo tradujo cada palabra al inglés y me envió a sus amanuenses del sur y del norte y ordenó traer aún más ejemplares después del primero para enviárselos a sus obispos, pues muchos que sabían poco latín, lo necesitaban.